Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 1 de la ruta de Occitania 2022 la primera de 4 etapas y con presencia de bastantes corredores latinoamericanos por Puerto Rico tenemos a Abner González y por Ecuador a Jefferson Cepeda mientras que por Colombia tenemos a Iván Sosa, a Nairo Quintana, Dayer Quintana, Winer Anacona, Yesid Pira y Diego Camargo amigos así que la plantilla de latinoamericanos es bastante nutrida y hoy se tendrían que enfrentar a este perfil de 174,4 kilómetros con salida desde Semek y llegada en Leeds de Jordam, así debíamos afrontar el perfil, el paso de 3 premios de montaña y 2 sprint intermedios así sería la planimetría, así sería el primer premio de montaña, uno de tercera que sería el San Alex Tews este premio es de 1,2 kilómetros hasta el 6,6% de inclinación tenemos también el Pouchdram, un premio de tercera, 2 kilómetros al 5,7% de inclinación como pendiente media y también esta subida el Luby Betmond, 2,2 kilómetros al 5,5% de inclinación ese premio de tercera y último y así sería ese último kilómetro también quiero contarte que en el próximo Tour de Francia estaré entregando una espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis será la Domain AL2 2022, es muy fácil ganar, solamente debes darle un like a los videos, suscribirte al canal, activar esa campana de notificaciones y dejar un comentario en todos los videos de biciclifos no te pierdas el próximo Tour de Francia donde estaré haciendo el sorteo y tendrás la oportunidad de ganar este espectacular premio continuamos con el resumen situación de carrera que nos deja a 4 hombres allí ya fugados con una ventaja de 1 minuto con 40 segundos estos hombres que están conformando la fuga del día son Oscar Cabedo, Vol, Danes y Goubert están yéndose pues en solitario y están dejándose pues atrás al pelotón les ha permitido por un momento el respiro pero el pelotón está siendo tirado por el grupama también vemos el gran movimiento del Movistar y la excelente presentación de Abner González que estuvo allí tirando fuerte en algún momento de la etapa mientras veíamos también a figuras como Don Alejandro Valverde, amigos espectacular y también aprovecho para contarles que estamos a menos de 30 personas para llegar a 50 mil suscriptores en el canal así que muchas gracias por ese gran apoyo la temperatura del día 35 grados centígrados, 33% de humedad, bastante calor que estaba haciendo en esa ruta de Occitania el día de hoy y veíamos también el pelotón un poco estirado queríamos ver a Nairo Quintana y los demás latinoamericanos pero las cámaras no los mostraban veíamos que estaban ahí un poco en el pelotón y pues esperando obviamente a las etapas que van a ser representativas para ellos, la montaña porque sí que tenemos y así como tenemos también sustos porque varios camiones durante el recorrido estuvieron ahí abrillados a un costado de la carretera y no los fueron pues posible quitar pero pues peligroso también por los corredores por fortuna no ocurrió nada cabeza de carrera ahora la ventaja tan solo es de 20 segundos, el pelotón se les echó encima el grupama sigue tirando, ahora los relevos también los iba a tener el Movistar veíamos como en cabeza de carrera estaban estos hombres de la escuadra telefónica y el que empezaría también a tirar sería el señor Abner González cuando vemos esa y la ventaja que tenían con los hombres de fuga tan solo eran de 6 segundos, ahí vemos esos 4 corredores felicitaciones por esa hazaña que estaban haciendo pero a falta de 28,7 kilómetros el pelotón se les echó encima y el pelotón no les permitiría ya llegar porque pues esto ya se iba a definir totalmente a un sprint masivo hoy los hombres de velocidad, otro camión ahí quedado pues haciendo de las suyas y con gran susto y las rotondas también que en este territorio pues francés es algo muy normal, veíamos entonces ya se alistaban los trenes de la velocidad por ejemplo veíamos allí a Chimolay, a Bonifacio, teníamos a Viviane, a Arnaud de Mar, Pierre Barbier entre otros y vemos ahí esa curva peligrosa casi se le echan encima a la moto este corredor del grupama pero ya los trenes de velocidad están dados y se van a venir encima y se forma entonces el despelote del sprint, se vienen allí y vemos entonces como Arnaud de Mar también vemos a Viviane, ojo también tenemos a Andrea Vendran pero nada que hacer pasa allí por un costado, Arnaud de Mar levanta las manos y felicitaciones a este corredor francés del grupama FDJ y ojo porque Nairo Quintana estaría pasando allí también en ese grupo en la posición número 13 con el mismo tiempo del ganador así que espectacular, felicitaciones al ganador Arnaud de Mar y que se hace también líder de esta ruta occitana, la etapa quedó de la siguiente manera Arnaud de Mar con un tiempo de 4 horas 13 minutos y 55 segundos el mismo tiempo para Pierre Barbier, tercero Elia Viviani, cuarto Thomas Budak quinto Max Kanter, sexto Avichimolay, séptimo Nicolo Bonifacio octavo Leo Boubier, noveno Andrea Vendran y tenemos también en la décima posición a John Averasturi posición de corredores latinoamericanos siendo el mejor ubicado, Nairo Quintana posición número 13 con el mismo tiempo, pasarían también otros corredores latinoamericanos allí como por ejemplo el corredor Wiener Anacona, posición 38, ese mismo tiempo Dayer Quintana posición 40, Sosa posición 43, estuvieron también en ese mismo tiempo Diego Camargo también con el mismo tiempo del ganador, Jesse Pira posición 80, Jefferson Cepeda posición 82, así que estuvieron ahí muy muy bien ubicados los corredores Abner González también posición 118 con el mismo tiempo del ganador y vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones de general, así quedaría Arnaud de Mar como líder con un tiempo de 4 horas 13 minutos 45 segundos, a 4 segundos lo sigue Pierre Barbier, tercero Elia Viviani a 6 segundos a 8 segundos es cuarto Jean Goubert, décimo y ese mismo tiempo ahí para abajo quinto Thomas Beaudat, sexto Thomas Cantor, séptimo Davichemolai, octavo Nicolo Bonifacio noveno Leo Boubier y décimo Andrea Vendran, mientras que en la clasificación general de los latinoamericanos entonces tendríamos al mejor ubicado Nairo Quintana y por el momento de hacer este resumen pues no teníamos las demás clasificaciones generales, así que los estaremos colocando en el comentario fijado de este canal, también en la descripción del vídeo y en Twitter así será el perfil de mañana, esta ruta de Occitania que vamos a tener, es la etapa número 2 vamos a tenerla con salida del Graulet y llegada en Rocket Force Season, 154,6 kilómetros esta es la etapa número 2, interesante, etapa, la etapa número 3 para que no se la pierdan 188,7, la que vamos a tener el sábado, Montaña de la Buena amigos y la etapa del domingo, Les Angles y llegada en Autruvir, así va a ser el perfil así que ojo con esas etapas de mañana y la del sábado en especial que tenemos Montaña y acá en Biciclifos vamos a tener esos resúmenes y ojalá ver a un Nairo Quintana totalmente preparado para ese Tour de Francia, nos vemos en un próximo resumen este es el segundo del día porque ya tenemos el resumen del Tour de Eslovenia así que no se la pierdan ahí también el Tour de Eslovenia y también vamos a tener el Tour de Suiza en breve así que chao chao amigos, no se lo pierdan y estamos pendientes de llegar a los 50 mil suscriptores para una transmisión también en vivo, sorpresa en el canal así que chao chao, lo que se viene es mucho contenido ¡Gracias!